amigos aquí en la expo seguridad y sorprendentemente nos encontramos extintores en una expo donde todo tiene que estar regulado, extintores de la marca FIRE-8 manómetro totalmente fuera de norma lo ponen como equipo nuevo fabricado en el 21 con toda la seguridad certificaciones de UL Canadá que habría que valorar confirmar pero ya lo hemos hecho anteriormente un aparato para todo tipo de fuego tipo de metales este con una manguera con como pueden ver con metal en fin un extintor que solamente el consumidor nunca va a entender qué fue lo que pagó y qué fue lo que compró pero estamos hablando de un sector que está regulado por la norma 100, la 103 de extintores de agentes húmedos y la 045 de manómetros y desafortunadamente en un evento tan importante lo primero que encontramos es esto que carece de normatividad y dónde queda el consumidor esa es la pregunta dónde está el consumidor que adquirió esto sin saberlo aquí está la fecha de fabricación del 2021 saludos desde Exposeguridad gracias 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 San chef Ich Gracias por ver el video.